Estamos con un nuevo alerta epidemiológico por sarampión. Empezamos con el alerta con el caso del ruso, del viajero ruso del turista que estuvo paseando un poquito y se le diagnosticó un caso de sarampión. Y todos los que han estado en contacto con él estaban en vigilancia epidemiológica y ahora aparece un caso asociado a este caso del turista. Así que la alerta está acá cerca, en Rosario. Está la investigación en curso, está controlado, pero igual es importante tener en cuenta nuestro calendario de vacunación. Todos los que nacimos del 65 en adelante tenemos que tener dos dosis de anti-sarampionosa, ya sea con doble viral, con triple viral o con anti-sarampionosa sola. Los que nacieron antes no requieren la vacunación porque ya han estado en contacto con el virus, había circulación del virus y entonces tienen una inmunidad activa. También nosotros sí necesitamos la vacunación. Y obviamente nuestros niños, todos nuestros niños que están cumpliendo 12 meses, los que están cumpliendo 5 años, tienen que tener sus dosis de triple viral, que es la que tiene el componente anti-sarampionoso. ¿Cómo hace un adulto para vacunarse contra el sarampión? Mira su carnet, si no tiene, que debe tener. La verdad que se hicieron campañas del vacunate, si sos macho, si se acuerdan de esa campaña, incluía el componente sarampión, era una doble viral. Se hicieron varias campañas y a su vez la que teníamos en calendario. Pero si de igual manera no tiene la dosis, no tiene forma de certificar las dos dosis, acercarse a un vacunatorio, a cualquier vacunatorio cercano a su domicilio, se puede aplicar la vacuna. ¿Cómo se podría identificar a una persona que podría tener el virus? Claro, la alerta viene para la comunidad y viene para el equipo médico, para la comunidad tener en cuenta esto que vos preguntás, los síntomas. Si uno tuviera fiebre, o sea, toda una clínica compatible con una viral, porque inicia con manifestaciones generales de fiebre, molestias generales, se va agregando el catarro, el triple catarro que llamamos nosotros y luego las lesiones en piel. Entonces en esos casos consultar al médico, no automedicarse y consultar al médico. ¿Cuál es la diferencia con una varicela? La varicela inicia similar, pero después las lesiones en piel son distintas. No son unas lesiones rojas o unas manchitas rojas, entre comillas, sino son ampollas, son lesiones ampollares. Y dentro de la ampolla tienen los virus, hay gran multiplicación viral y es muy contagiosa en esa etapa de las ampollas. Y este sarampión es muy contagioso durante previos, ya días antes, por transmisión respiratoria. Así que también ese es el gran problema con sarampión y también con varicela, obviamente que son muy contagiosas porque son de transmisión aérea. Maricela sería también por el contacto directo con la lesión, pero son muy contagiosas. ¿Hay disponibilidad de vacunas hoy en día aquí en la provincia? Sí, tenemos disponibilidad de vacunas. No hay ninguna dificultad en cuanto a la triple viral. Así que estamos ya en espera también de Antiripal, que ya estaría llegando a la provincia e iniciando la campaña.